de la selección de reservas volaris volaris presenta bueno estamos de regreso el jugador relevante del día me parece que a más allá de todo lo que ha representado el portero de la selección japonesa este hombre del bojo un asano el que anota para ser el personaje del día y para poder derrotar empezar esa contra japón falló muchas también tú empezaste el programa diciendo el poderío del arsenal de alemania con las tremendas figuras en los principales clubes europeos porque además así se manifestó la figura del city el delantero del chelsea el poderío del munich y lo que es una realidad que japón tiene varios europeos de segunda línea de clubes de segunda línea hoy le jugaron de forma muy vertical y lo que lo que realmente hizo porque además de juir tres hoy tres declaras de gol gerardo luis pero pero al final del día y esto no es un chiste de supercampeones ni nada hay un trabajo es que es que estos samuráis han entendido cómo tienen que jugarle metieron un ritmo y un vigor que fue de la misma forma en la que le costó alemania hace cuatro años contra méxico pero y claro que hay una figura una figura que es que es el que se mete entre líneas que es el que sabe a por la banda a rudiger no le voy a ganar entonces un mano a mano porque mete la zancada y es la pueda que se viraliza pero entonces qué es lo que hago entre los centrales no 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 hoy japón jugó un partido maravilloso tú estuviste ahí con 20 mil japoneses hoy en el estadio hay que recordar bueno estamos si estamos a nueve horas de japón en un vuelo en el que no necesariamente necesitan una conexión lo que decía esto me llama la atención de cómo ha ido evolucionando este japón de finales de siglo a lo que observamos hoy si hay un trabajo dejaron de creer que los brasileños los iban a sacar trabajaron evidentemente a partir de una metodología durante años de lo que realmente es su antropometría no ellos querían sentirse brasileños han entendido que la lina no va por ahí y lo de lo lo de ese extraordinario futbolista si tú revistas lo de tacu e tacuma asano tiene 6 7 años en el fútbol europeo no siendo la gran figura pero sí obteniendo año con año ese bagaje y de ahí muchos eran si mal no recuerdo 14 en total que actúan en europa no en los grandes equipos pero si hay un desarrollo del fútbol japonés de la exportación al viejo continente fíjense que esta temporada futbolera me está dando un sentimiento de nostalgia bárbaro no sé si sabían pero yo de niño quería ser seleccionado y ganar los torneos más importantes con mi país pero el destino tenía otros planes para mí y si ya no seguí intentándolo para nada la verdad lo bueno es que ahora tengo otra opción que me conviene muchísimo más se llama la selección de reservas volaris se trata de la selección más numerosa del mundo y ustedes también pueden ser parte de ella ingresen a las redes sociales de volaris y entérense de cómo participar podrán ganar jersey vuelos a tarifa cero y mucho más entren ahora y conviértanse en parte de la selección más grande de méxico con la selección de reservas volaris unete y gana con la selección de reservas volaris volaris presentó es un futbolista que conoce bien la bundesliga no como vieron gaby aquí quieres decirle algo a jerry díceselo que está obsesionado con nosotros pero bueno no importa ya ya el tiempo dirá eres japonesa no eres español porque yo tengo pasaporte italiano pero soy argentina pues en Italia no vieron ni al mundial y bueno pero pues no es por conveniencia oigan lo de pero si eres español a todo esto Gerardo creo que es un buen momento para deschifar esa duda existencial que tenemos todos creo que jugó creo que jugó al turista mundial y se quedó con yo compro a España y desde ahí ya la casilla y ya no a mí me encantó España hoy pero real creí que ibas a estar más sonriente oigan por cierto que hiciste veas hoy específicamente me refiero a una entrevista no quiero detalles de lo demás pero me parece que fuiste a ver a un colega argentino puede ser lo que pasa es que gaby la verdad es que los argentinos y si hay que decirlo incluida tú estaban pensando en que venían por el título seguimos pensando pero el baño de humildad es muy fuerte y muy poderoso pero yo creo que Scaloni ha manejado con mucha humildad todo yo no he escuchado a Scaloni decir que vamos a ser campeones del mundo eso lo decimos nosotros los aficionados en redes sociales quizás los periodistas pero tampoco pueden cambiar el discurso discúlpame llegar con 36 partidos sin perder incluido una final en el Maracaná contra Brasil precisamente 25 de ellos victorias y 11 empates y que hay muchos argentinos por acá que no saben qué hacer están shopeados porque decían a rabias ahorita 5-0, 3 de Messi vámonos sin dudas pero no es un discurso de la selección o de Scaloni en sí es un discurso de los aficionados vamos a ver la entrevista vamos a ver con quién estuvo Enrique a ver si lo conozco ¿te entrevistaste a Scaloni? no, no es Scaloni a un colega un colega un colega venga no es entrevista a una charla una charla una tertulia una tertulia con mate de por medio ya tiren la maldita tertulia de Enrique Veas venga bueno y aquí estamos con Nicolás Lopresti de Torneos y Competencias justamente compañero colega argentino en este largo trajín mundialista Nicolás muchas gracias porque pues bueno hoy para nosotros normal el foco pues está muy marcado para la selección de Argentina aunque abiertamente pues creo que no son las mismas aspiraciones no Argentina venía por el título del mundo o viene por el título del mundo y México a ver si a ver si pasamos la fase de grupos pero pero dónde está situado hoy por hoy el proyecto argentino después de la dolorosa derrota contra la selección de Arabia qué es lo que están platicando qué se platica en Argentina nada la verdad que fue un golpe muy duro el de ayer era fue algo inesperado se hablaba mucho de que Argentina era el máximo candidato nosotros quizás no lo veíamos tan así estábamos creíamos que éramos uno de los candidatos pero no el máximo candidato como si decía mucha la prensa internacional y mucha gente acá y la verdad que ayer recibimos un duro golpe y me parece que las expectativas no son las mismas ahora estamos rogando ganarle a México y tratar de conseguir un buen triunfo contra México y contra Polonia contra los dos equipos para poder clasificar pero las expectativas ya no son las mismas y ayer no se vio un equipo que dio muchas respuestas seguimos confiando en el equipo porque durante 36 partidos nos ilusionó y nos dio muchas alegrías pero nos hizo dudar un poquito el rendimiento de ayer justamente por ahí Nicolás a mí me da la atención insisto para tratar de construir en dónde está parado hoy por ejemplo Leo Messi porque Leo Messi ayer por ejemplo todo mundo hablaba de Leo Messi que desaparece pero algo muy curioso que vivimos los que estaban en zona mixta es que cuántos y cuántos periodistas y colegas de todo el mundo le querían pedir una foto ayer circulaban las imágenes de los aficionados árabes y dónde está Messi y dónde está Messi y cuánto habla de dónde está Messi pero al final del día ven a Messi de frente y lo ovaciona yo decía el mundial de Messi porque es el último de Leo Messi pero también no sé y desgastado la edad o sea en dónde está parado Messi ahora no sin duda que es el ídolo de mucha gente no sólo en Argentina sino alrededor del mundo todo el mundo quiere que gane el mundial Messi mismo en Argentina hay mucha gente que es hincha de la selección pero es muy hincha de Messi también entonces hay un montón de gente que quiere que Argentina sea el campeón por Messi como también decíamos recién alrededor del mundo ayer creo que tuvo un mal partido a pesar del gol de penal me parece que tuvo un mal partido pero confiamos en él nuestro referente nuestro capitán salió a declarar bancando el equipo tuvieron una charla el grupo tuvo una charla así que confiamos en que se va a poder revertir el resultado y que el sábado vamos a tener un buen partido ¿hay drama en Argentina por la derrota? porque digo por ejemplo España fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010 después de perder su primer partido o sea vamos una derrota no te elimina pero como es y contra la selección que fue ¿hay drama en Argentina? no sé si la palabra es drama pero sí preocupación me parece que la palabra más que drama es preocupación drama sería si el sábado pasa lo que no queremos que pase ahí sí creo que nosotros queremos que pase si usted quiere que pase pero no me parece que no es drama hoy la palabra sino más preocupación por el rendimiento del equipo y a Tata Martino ¿qué platican de su compatriota Tata Martino dirigiendo la selección argentina la selección mexicana ya en Argentina el Tata Martino justamente hace dos días hablaba con dos mexicanos cuando digo para la cancha ver Inglaterra y Ram y en Argentina nosotros lo tenemos bien visto el Tata Martino porque hizo un buen trabajo al frente de la selección porque dirigió a Newells también y lo hizo muy bien Newells es un equipo no de los denominados grandes y sin jugadores de renom y lo hizo jugar muy bien cuando estuvo en Paraguay también entonces a mí no siendo mexicano me sorprende cómo se lo critica pero bueno ustedes son los que lo ven partido a partido y los que ven cómo trabaja bueno esperemos que el sábado no le vaya bien al Tata se va a estar sabroso pero bueno después de la derrota argentina cambió mucho muchísimo el panorama del grupo así que vamos a ver el juego del sábado será a matar o morir para ambas elecciones muchas gracias Nico de torno de sus competencias nos vemos hasta luego el buen mes de Dodge regresó llévate un Dodge Journey con ofertas y beneficios que hace mucho no veías Dodge Journey presenta bueno sigue el movimiento de los grupos con partidos que van ya marcando una seria tendencia sobre todo para los que han sido goleados ya hay algunos que están haciendo números que saben que los partidos que vienen van a ser aún más decisivos de lo que esperaban y bueno a ver cómo se movieron las posiciones cómo estamos mira vamos con el grupo E primero que obviamente Japón es el que sorprende después de la victoria ante Alemania está comandando el grupo y deja Alemania en la parte baja obviamente solo por encima de Costa Rica porque le metieron 7 pues España está arribita una gran diferencia de gol y cómo se va a poner el España Alemania del domingo ya no me lo quieren imaginar sí porque incluso España puede jugar con el empate y dejar en terapia intensiva a Alemania Alemania no le sirve otro resultado más que la victoria y con esa presión puede jugar Grupo F Grupo F el cual para mí en cuanto a nivel creo que es el de los más parejos está liderado por Bélgica que se llevó los 3 puntos hoy luego siguen Marruecos y Croacia que dividieron puntos con un empate y en el fondo está Canadá que podemos discutir si mereció perder o no pero la realidad el partido lo gana el que hace el gol el que hace los gols pero ojo con Canadá me parece que tanto Marruecos como Croacia no pueden descartar yo creo que en ese grupo no está nada dicho los canadienses la van a poner complicada el buen mes de Dodge regresó llévate un Dodge Journey con ofertas y beneficios que hace mucho no veías Dodge Journey presentó no veías no veías no veías no veías no veías